¡Vivan los héroes que nos dieron la libertad! ¡Voy a cantar la historia de Don Ignacio Allende, un héroe mexicano que luchó por la gente! El 15 de septiembre, su plan fue descubierto, Hidalgo y Allende tuvieron que dar el grito. Los hermanos Aldama andaban con Allende organizando todo, animando a la gente. Se fueron a Totonilco, llegaron a San Miguel, para salir a luchar. Se fueron a Guanajuato, a quitar el caciquismo, a quitar la esclavitud. Pero aquella fortaleza, esa la de granaditas, era un escudo mortal. Pero Juan de los Reyes, con una loza en la espalda, quemó la puerta y entró. Y así los derrotaron, y aunque tenían cañones, les faltaba lo demás. Luchemos, luchemos contra cualquier adicción. Hubo otras batallas. En otra cruel batalla, mataron a Indalesio, el hijo de Ignacio Allende. Y Allende enojado, luchaba y gritaba, mueran los opresores, vivan los mexicanos. El coronel Elizondo, andaba con Allende, y por sentirse menos, a todos los traicionos. Los entregó al gobierno, llegaron por la espalda, como hacen los cobardes, a traición los agarraron. Ese 26 de junio, Allende fue fusilado, con Hidalgo y 30 más. Sus cabezas, las colgaron, donde las viera la gente, pa' calmar la rebelión. Pero en México entero, surgieron más insurgentes, la independencia triunfó. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció. Gritaban los insurgentes, viva Ignacio Allende, la muerte no lo venció.